Super Clean, fanáticos de la limpieza. Ante la pandemia, los pacientes de salud mental, antes de la pandemia, estaban deambulando por el hospital. Que el hospital no es un lugar para salud mental. El hospital tiene que tener un área para salud mental. Porque el padeciente mental necesita un área de contención, un área segura, un área activa para él, para que él pueda entenderse con el ambiente que está, un lugar donde pueda resocializar. Yo siempre hablo como mamá, no como psiquiatra. Entonces mis términos van a ser lo más livianos posible en cuanto a sus conceptos. Si vierto algún término psiquiátrico, lo aprendí entre recorrido familiar. Sí, bueno, gracias a Dios, yo hoy por hoy tengo mi problemática resuelta, pero no me alcanza, no me alcanza. Yo quiero que la tengan todos los que puedan. Porque yo sé lo que sufrí 15 años con una persona que padecía una enfermedad mental y no estaba compensada. Es como vivir en un manicomio. Entonces, de ahí sale algo. La provincia desmanicomializada, entre comillas, manicomializó los hogares. Los pacientes están adentro de las casas, puertas cerradas en una habitación. Ustedes se dan cuenta que eso es una ignominia, es una canallada. Entonces, ¿dónde está el espacio para salud mental? Cuando lo sacaron del hospital, en vez de haberlo llevado a un espacio correcto, haber alquilado un edificio que reuniera las condiciones que ya están pautadas en forma internacional para tener enfermos de salud mental, los llevaron a una escuela que estaba vacía, la escuela de hotelería, y a la parte de hotelería. Ustedes dos, ¿qué piensan? ¿Qué es un hotel? Habitaciones y pasillos, ¿no es cierto? Bueno, ahí lo mandaron. ¿A quién voy a resocializar, compensar, tratar adentro de pasillos y habitaciones? Y había un patio. Pero como ahora van a empezar las clases, alguien muy importante dijo, bueno, dividimos, ya está, y el patio se lo sacamos. El único lugar que teníamos para refrescar a esos chicos era el patio. Y los sacamos del patio. Entonces, ¿dónde los metíamos? En las habitaciones y en los pasillos. Gracias a los padres de la escuela de hotelería, gracias. Jamás pensamos que nos iban a discriminar y jamás pensamos que los íbamos a discriminar a ellos. Pero gracias a su movida se visibilizó la historia de salud mental y estamos a la palestra en este momento. Gracias, les agradecemos. No aflojen, no aflojen. No es nuestro lugar la escuela de hotelería. Nuestro lugar es el lugar que se está buscando y que sea el adecuado. Porque hicimos una denuncia en el INADI por discriminación. Que todavía, que no es denuncia, es, tiene otro nombre, es un nombre alternativo. Me lo olvidé. Y es para negociar. Nos vamos a sentar las partes a negociar. Las partes serían el ministro de salud, licenciado en administración de empresa. La gobernadora, licenciada en, no sé, creo que en letras. Y todos los otros, que ninguno es psiquiatra. ¿Sí? Con toda esa gente nosotros vamos a negociar qué se hace con los enfermos de salud mental. ¿Qué es lo que se hace con los enfermos de salud mental? ¿Qué es lo que se hace con los enfermos de salud mental? ¿Qué es lo que se hace con los enfermos de salud mental? ¿Qué es lo que se hace con los enfermos de salud mental? ¿Qué es lo que se hace con los enfermos de salud mental? ¿Qué es lo que se hace con los enfermos de salud mental? ¿Qué es lo que se hace con los enfermos de salud mental? ¡Gracias!